En CUNAMAS, creemos que erradicar la violencia contra la mujer sí es posible. Es posible si tú, padre, madre o cuidador principal ponen en práctica las siguientes recomendaciones. Enseña el hacer autónoma y responsable. Permite que se enfrente a nuevos aprendizajes, retos y exigencias. En tu hogar promueve un ambiente cálido. A través del cariño, respeto mutuo y diálogo permanente. Repítele a tu niña cuánto la amas. Recuérdale lo importante, valiosa y extraordinaria que es. Compréndela cuando comete un error. No la castigues. Si tu niña expresa lo que siente y piensa, escúchala con atención. Enseñale que la forma de relacionarse con el mundo no es a través de la violencia. Desde CUNAMAS, promovemos la eliminación de la violencia contra la mujer a través de la formación integral de las niñas y los niños con criterios de amor, respeto y tolerancia. Fomentando una convivencia sana, segura y feliz. En CUNAMAS le decimos no, 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 no a la violencia contra la mujer. Actuemos ya.